Nuestro principal objetivo es clasificar. El segundo es clasificar primero para poder definir en casa con nuestra gente que ayuda mucho a nuestro elenco. Es una marca importante que va a quedar marcada para mi historia, para la historia del clube. No es la más significativa o más importante para mi es ganar títulos y venimos por un camino. Pero estoy feliz de seguir batiendo esas historias, esas marcas y seguir en la historia del Palmeiras. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah, mentira! ¿Cursos Nota Máxima no MEC y la mejor localización de São Paulo? ¡Ven para a fan! ¡Aquí el foco es tú! ¡Abra su cuenta Palmeiras Pay y concurra a premios exclusivos!